Un mensaje para la cumpleañera Felicidades Te cuesta muchos mas ¿Cuántos cumplió a ver? 20 Hijo de la chica, como supiste caro Pero otro mensaje así No me invitaron, cabal No invitan Con chingaderas no? Ni modo ¿Has licenciado un mensaje para la cumpleañera? Que se cumpla mas Muy bien, y Larry que? Eso chica Y hasta le queda Papi, que hay un mensaje para tu hermanita Que cumpleaños Es que ya esta viejita Ah, que poca hombra, verdad Ok, mi hija